El tránsito de indocumentados es cada vez mayor. Si tomamos en cuenta que por la línea fronteriza atraviesan centroamericanos, filipinos, chinos, taiwaneses, entre otros. ¿Los líneos o no? Yo soy hijo de inmigrantes, mes. Ah, lo que he pasado para llegar a ser lo que soy. Y ya me cansé de escuchar que en el norte esto, que en el norte lo otro. Y nada más pagando deudas. ¿Y tus cosas? Estos paisanos dejan bolsas, picture, ropa, zapatos. Y todo lo que haya hay que desaparecerlo. Hacen joyos para pasar cosas, drogas, niños, cosas. Ya tienen su pista puesta en el otro lado, como un hijo. Tuve un sueño, ¿sabe? Una mujer venía hacia mí y me decía, ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Despiéramos! 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 Gracias por ver el video.